Roddy Fuertes y Marta Castro están disfrutando de un fin de semana en Ibiza. En los últimos días, eran varios las pistas que hacían pensar que la pareja estaba junta en la isla. Ambos compartían fotos por separado, con sus amigos, pero de los mismos lugares, hasta que la confirmación ha llegado. Pero lejos de enfadarse o pasar de puntillas por estas imágenes, parece ser que la pareja está encantada de confirmar su relación, ya que ha sido la propia Marta quien ha confirmado la noticia a través de una foto juntos en sus redes sociales, tras publicarse estas imágenes en las que se les puede ver muy juntitos. Además, Roddy Fuertes y Marta Castro se han mostrado de lo más acaramelados en la playa. La pareja ha disfrutado de un baño en aguas de Ibiza en el que no han faltado los besos y los abrazos. Otra muestra más de que no piensan esconderse y de que piensan dar rienda suelta la pasión cada vez que les apetezca. Dime en comentarios qué piensas de esta nueva relación de Rodri con Marta Castro y de que ya queda zanjada completamente la relación con Adara tras su vuelta de supervivientes y su relación con Bosco. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.